Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metrón Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Que tú volverás Tu argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo, como yo No me grites por favor De nuevo hueles a licor En mi cuerpo yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Fue un romance sin dinero Tu sexo tan poético Como tus celos Yo presiento Que tú volverás No me grites por favor En mi cuerpo yo no me grites por favor Yo sé que jamás Nadie más te amará Cómo te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo, como yo Mi amor, nadie más te amará Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más te amará Cómo te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo, como yo